Este día desarrollamos el tercer foro del Parlamento de Mujeres y presento a las personalidades que nos acompañan. En representación del ciudadano presidente licenciado Luis Felipe Javier Güemes Ríos, nos acompaña la licenciada María del Consuelo Meneses Valencia, directora de la Instancia de la Mujer de Coautla. Muchas gracias por recibirnos. Quiero agradecer la presencia de la licenciada Juanita Guerra Mena, síndico municipal de Coautla, Morelos. Gracias. Quiero hacer la presentación de la maestra Ana Guerrero Pinzón, regidora de la Comisión de Relaciones Públicas, Comunicación Social y Defensoría del Menor y la Familia. Gracias por acompañarnos este evento. Presento a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado de Morelos y luchador inagotable de los derechos de la mujer. Gracias. ...lo valora y lo acepta. Podemos tener una armonía en la sociedad, una armonía desde la casa, una armonía con el padre y las hijas, los hermanos con las hermanas, el esposo con la esposa o la pareja. Es una armonía en el trabajo con la jefa, con los subordinados, porque ya vemos jefas, o el jefe y los subordinados, o los compañeros de trabajo, donde todos somos iguales, donde tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Así que bienvenidos, estamos en la nueva etapa donde las mujeres cada vez damos un paso más adelante. Y quiero terminar nada más diciendo esta frase, para inaugurar, cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda. Así que bienvenidas y las invitamos el 8 de marzo al Congreso del Estado, a que nos acompañen a la sesión soledad. Música Que me acompañen a dar este mensaje a todos los compañeros que están en Twitter, en Facebook, que están viendo ahorita. Nosotros tuvimos el Parlamento Tercer Foro en Cuauhtla, en la zona oriente, compartiendo con ustedes, como van a ver ahorita, ideas, puntos de vista, que creo que aprendimos, aprendimos de todos y de la importancia de ser una sociedad que les tenga la equidad, que tenga la igualdad, que respetemos las diferencias, los puntos de vista. Que eso permite la tolerancia, ser tolerantes con los que piensan diferente. Y hoy pudimos hablar de muchos temas, de justicia, de pobreza, de educación, de la participación política de las mujeres, pero lo más importante, porque seamos diferentes en las damos que debemos de respetar los derechos constitucionales y los derechos humanos que marcan el nivel universal en el mundo. Así que, son muy contentos y muchas gracias por las compañeras. Música Música Música